por lo pronto nuestros invitados están allá Darío García Arael siguen con Ernesto Amesco a Ceci García vamos con ustedes pero después de la pausa porque la plática todavía hay mucho que tratar y mucho que hablar acompáñenos a un corte es muy breve y regresamos en Telate Show una pausa retornamos vamos al estudio con los invitados seguimos platicando muy a gusto el chal continúa aquí en Telate Show por supuesto recuerda síguenos en todas nuestras redes sociales allí nos encuentras RCG oficial RCG en vivo y aparecen en la parte inferior de tu pantalla continuamos con la entrevista Ernesto Ceci Darío Arael con ustedes gracias gracias resulta que le has abierto conciertos a a Pedro Fernández a pesado si es que experiencia no claro que sí hablando de de artistas ya de nombre fíjate quien que nos puso eso que quien nos puso eso fue Salomón Robles él nos dio esa patadita para abrir un concierto con el tema el muñeco te ha sido para arriba no el muñeco y me pasó por Tergo esos dos son los que han funcionado muy bien el muñeco ojalá más cuando hubo ahí el desnudo en el video que pueden ir a verlo hay un desnudo ahí artístico muy padre lo vamos a buscar por supuesto ¿cómo llegan estas invitaciones a participar abrirles los conciertos? bueno el maestro Salomón Robles siempre siempre apoyó mi carrera siempre creyó Medaro Treviño fue quien me llevó en primera instancia a hacer ese primer acercamiento con el maestro Salomón Robles ya que llegamos con él bueno le presentamos le hicimos una propuesta de este trabajo y él nos hace una propuesta muy interesante con el mismo género pero ahora adaptado al norteño estos boleros que bueno son muy entrañables como de Víctor Iturro el Pirulí de Chamín Correa que vienen en este disco de Felipe Valdés Leal que es aquí de Coahuila es compositor el ausente viene en una nueva versión boleros norteños baladas norteñas guapangos norteños cumbias corridos este disco trae de todo viene muy completo nos encanta nos encanta la idea mira que bonita fotografía si la primera participación de la maestra Marcela Rubiales y ahí haciendo el desnudo en un paraje solitario ahí a las 4 de la mañana vámonos eres tú el desnudo si tienes buena espalda si te gusta mira ándale es difícil hacer ese tipo de escenas si cuando si es difícil si es difícil si es difícil cuando hace frío más cuando hace frío cuando estamos a a 4 graditos ahí en aquella las locuras de Medardo que nos hace hacer ah que es esto que tengo aquí por favor este es el primer disco la primera producción que podemos encontrar en plataformas digitales como Spotify iTunes etc pueden encontrarlo este es el disco que trae los 12 temas 12 capítulos de la serie musical en el regional mexicano específicamente en el norteño el muñeco así se llama este disco y de fondo una imagen de Las Vegas así es escogida por ahí por el Maestro Salomón esas canciones ya están en Spotify si ya están desde hace dos años tres años que salió este disco se subieron ahí a Spotify iTunes en todas las plataformas y redes sociales lo pueden encontrar y este libro cuéntanos platícanos bueno este libro es una dramaturgia de saltillo así es una compilación de 18 textos 17 dramaturgos participan en esta compilación por supuesto soy uno de ellos ahí en la página 69 sin hacer alusión a nada vamos a buscarlo en el 69 voy a buscarlo en el 69 la promesa la promesa ¿por qué en el 69? mira no sé si fue suerte o destino o qué será manito página 69 la promesa la promesa pero es de Aldo Redesma Aldo Arael Redesma Silva Arael el orgullo híjole 2, 4, 6, 8, 10 11 personajes 11 personajes aproximadamente esta obra es parte de esta compilación que hace bien el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo que en parte ahí me da otro viño bueno con todo el apoyo de por supuesto su director Iván Márquez a quien le mando un gran saludo que es gran amigo mío mira si me permites le voy a regalar un libro a Darío para que lo pueda leer por favor mi hermano para que lo promocionen en TikTok que lo promocionen en TikTok muy bien y que te lo firme él es autor en el 69 ahí está o sea la página 69 en la 60 claro que sí con mucho gusto se lo firmo para que sí yo le hago la promoción pero dile algo serio a Darío dile te voy a decir algo serio yo mejor porque no te voy a decir algo serio leer un libro te va a ayudar muchísimo más que hacer 100 TikToks ¿tú crees? ese consejo te doy ese consejo ese consejo te doy porque tu amiga es y soy muchas gracias muy bien además tiene toda la razón bueno y estos que los regalamos que hacemos que quieres que hagamos con ellos por supuesto pueden regalarlos con cualquiera que quieran yo estaría contento de que dijeran por ahí escribieran el nombre del video que se acaba de lanzar con Marcela Rubiales con el puro nombre pues bueno mira pero ahí a consideración son tres regalitos tres discos y dos libritos que bueno les traemos con mucho cariño ¿qué hiciste con Marcela Rubiales? entre otras cosas teatro ese mira mira luego luego se dice que bárbara no es una pregunta seria hemos hecho teatro hicimos ahí una colaboración yo estuve en la logística en el inicio de la casa de Bernarda Alba salía producía Medaro Treviño y estaban Sherlyn Isabel Espinoza Lili Aragón con todas estas grandes actrices que convoca Medaro Treviño vienen este montaje y Marcela Rubiales hace una alterna ahí con María Rebeca la niña de la mochila azul en el montaje en la Ciudad de México padrísimo ahí en el estreno pues mira tienes un amplio ya recorrido en el mundo artístico la de la mochila azul la de Ojitos Dormilones la de Ojitos Dormilones la nieta de Toño es tu nieta es nieta de Toño me dice Toño que ellos la confusieron a quien es chiste local disculpa siempre tenemos que hacer un chiste local para hacer sentir bien a Flau Manage tienes un amplio recorrido ya cuáles son los propósitos o las metas que tienes corto, mediano y largo plazo estamos trabajando el segundo material la meta es bueno poder lograr lo que de un inicio queríamos cantar que estamos ya a punto esta segunda producción incluye temas un poco más románticos en duetos con gente importante en el mundo de la ópera como es Ivonne Garza que es una soprano maravillosa aquí la maestra Ivonne Garza Arturo Rodríguez Ricardo Rodríguez Daniela Cortés que ya estuvo por acá varia varia gente siempre es bueno hacer como duetos ayuda en el mundo del TikTok también o te vas más por lo solitario también se da pero va dependiendo de cada quien ¿de qué? de la empatía ¿de qué depende para ser un dueto? o de que quiera participar contigo de que se dé también porque a veces por ejemplo bueno aquí en Saltillo no hay así muchos muchos como en Monterrey en Ciudad de México pero por ejemplo en Monterrey seguido se juntan varios TikTokers y graban juntos y todo ya y en un caso particular de Darío García ¿cuál es la meta de ser TikToker? no sé ¿es algo pasajero? ¿piensas que puedes hacerlo rentable? no sé dinos pues en un principio era pues por gusto bueno siempre ha sido por gusto claro pero en un principio era por diversión y ahora pues que se dio más el aumento de seguidores y que vi como la reacción de pues que les gustaban mis videos o sea sí me gustaría como seguir dándole a eso para poder llegar más lejos y bueno ahora muchos TikTokers pues gracias a eso pueden hacer campañas con diferentes marcas ok Darío ¿cuál es tu meta? la tuya para ser TikToker o sea digo de ser un TikToker pues yo creo que sí o sea crecer más en TikToker en mis redes sociales y poder hacer pues diferentes campañas o colaboraciones con marcas y pues también un trabajo aquí en ti pero particularmente ¿cuál es el fin de tener más seguidores? pues yo creo que pues sí también eso que las marcas entre más gente te vea más te buscan como para promocionar o en más lugares como te buscan para que les des es como un mensaje a los seguidores de su marca ok de alguna forma pues también te ayudaría económicamente ¿no? el tener algún patrocino el llegar con alguna marca el grabar con algún otro TikToker o sea sí también o sea ahora entre más fama Darío más grande es la caída o más son las envidias y todo eso ¿cómo lidias con el hate? porque hay mucho ¿te han hecho bullying? sí ¿por tu nariz? sí sí también a mí también a mí sí por mi nariz también pero tú ¿cómo lidias con el hate? pues no era en un principio la verdad que pues cuando eran poco los seguidores y era como que más duro el hate que recibían comentarios o con con las personas que se relacionaban conmigo pero pues ahora que hago como los bailes los tutoriales no casi ya no más son los comentarios buenos que pues que o sea que me ponen que les sirvió mucho como el tutorial o que que les ayudó mucho aprendiendo a él ya ahorita lo comentó que ya va a aprender sí señor no yo ya lo vi por supuesto ya le hice el pasito y todo seguimos platicando de estos temas y más luego del corte Eliud ¡Gracias!